Reconoce el director de Medio Ambiente y Ecología, Rafael Chacón Díaz, que se ha salido del control de las autoridades la apertura de talleres mecánicos dentro de la mancha urbana, y en especial en colonias, donde no está permitido la instalación de talleres mecánicos, además de la contaminación con materiales peligrosos, y la Dirección de Desarrollo Urbano no hace nada al respecto, permitiendo que se continúe con esa problemática que afecta a los vecinos donde operan esos talleres clandestinos. No, mira, esto realmente es algo que se está saliendo de control, ya debido a que muchas personas que dan servicio mecánico desarrollan esta actividad dentro de sus hogares, lo que hace que sea un poco a veces difícil de monitorear, hasta que alguno de los vecinos se anima a hacer la denuncia, y vamos a hacer la verificación, y vemos que cuentan con diferentes materiales peligrosos dentro de sus viviendas, lo que también pone en riesgo a la gente misma que está viviendo ahí, al que está realizando la actividad, porque no cumple con ninguna medida de seguridad. Desgraciadamente este tipo de irregularidades deben de ser normadas por los permisos que se les otorgan para la licencia de funcionamiento, pero si el ciudadano no quiere hacerlo y quiere hacerlo todo bajo el agua, es bien complicado el poder encontrar esos puntos donde están realizando esta actividad. Gracias.